Oh, hola, soy Germán y te muestro un encendedor a que no te puedes chupar el codo Hey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Hola Hola, ¿qué tal? Seguimos de nuevo al canal Hoy estamos con un nuevo video para el canal Antes de comenzar, no me gustaría mandar tres saludos Uno a Isaac Rodríguez, véanlo, aquí tienen su foto de perfil Por si lo quieren buscar, es soltero y besa ¡Ja! ¡Gay! Otro es a Guillermo Carrero de España Un gran amigo, ya le había mandado saludos en el anterior, pero pues otra vez Y otro a su amigo Abel Segoviano de España, Madrid Nos ha de tener envidia, lo más seguro, porque pues él va a jugar, él ve jugar al Madrid Y nosotros tenemos al Necazza, al Necazza Vamos aquí con el Sim Simi, a ver, ay, esperen, es que se me iba a caer el celular Vamos a ver qué nos dice, a ver qué, qué nos comenta Vean aquí Oh, Yolo Me dice Hola Vamos a Hola Hola, hola Luego Me demuestra que sabe inglés A ver, a ver, hay que sorprenderlo Gelos, así Hi Hi A ver, eh, hi, hi, hi No sé qué estamos hablando Ni siquiera, hello, hello, hi, hi Pues de caca No sé A ver, ahora vamos a ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Te llamas? No, 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 no ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo? ¿Te llamas? Yo también, amor No es muy inteligente que digamos esta cosa A ver A ver, ¿qué le puedo preguntar? Otra Otra cosa que No, no soy tu amor, mejor No soy No, no soy Tu Amor Así Baja De tener el como Eh, ¿cómo se dice? Como El 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 corregidor, el corregidor Y Tal vez quiso poner jaja Pero puso baja Y eso le pasa Eso le pasa Eh Jaja Así Loca Ah, ok Vamos a empezar a insultarlo Te dicen A vos Oh Te quieres poner rudo ¿Quieres guerra? ¿Quieres Guer Guerra Creo que hizo un grito indio Algo así, ¿no? Vamos a poner ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí ¿Qué haces? Así, así A ver que me contesta Muy bien Acá A ver, a ver No Ahora sí hay que preguntarle bien ¿Qué? Haces Viendo El rostro de la venganza Está muy buena Deberías de verla ¿Y tú qué haces? Ok Me recomendó Una película Una serie No sé qué sea eso Pásale, pásale Barabara, barabara, barabara Vamos a Yo qué hago A ver Hay que Vamos a ver Qué tan grosero Se puede portar A ver Besando A tu hermana A tu Borra Borra ¡Maldito teclado! Hermana No Vamos a ver que No tengo hermana Solo tengo hermana Para tu hermana Repite eso Mierda Mierda Ok Te portas rudo Te portas rudo A ver Te portas Maldito Maldito teclado A ver Te portas rudo Sí Y bien duro Hasta con rimas ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver A ver Vamos a ponerle Y tu Hermana A ver Tu tía No te metas con mi tía YOLO Así YOLO 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 O sea No sé qué me dijo Pero YOLO Vamos a ponerle Te gustan mis videos A ver A ver Te gustan A ver A ver Te Te gustan Mis videos Me escribo como una guarida ¿Te gustan mis videos? A ver Vamos a ver qué me contesta Claro que sí Les recomiendo El de WTF Gears of War Ultimate Y es el mejor Este Este está loco Yo nunca he hecho videos de eso A ver Vamos a preguntarle Yo no hago eso Yo no Hago 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 Salte 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 Yo Yo no hago eso Perdóname No lo volveré a hacer Me respeta Me respeta Vamos Vamos a ponerle Tienes novia Tienes novia Tienes novia Novia Me dejó un visto Me dejó un visto Sim Simi Maldito Maldito Pelón amarillo Que parece un Pikachu sin orejas Ok 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 Vamos a Yolo Así Así Ay no pueden responder Ay pobrecito Ok Esto fue Sim Simi Espero les haya gustado Espérenme Espérenme Déjenme Me despido Adiós Bitch A ver A ver Así Bitch Así Adiós engañado Amo A tu Mamá No Si Oli Hasta lo hicieron Joto Mal ¿Quién dice Oli? Ay ya Bueno Ahí lo dejamos Espero les haya gustado El video Esto fue Sim Simi Esperaba mucho más De Sim Simi Pero pues Yolo Yolo Nos vemos Hasta la próxima Ya saben que Todos los sábados Subo videos Síganme en mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Matrícula, placas, tenencia Todo viene aquí en la descripción De este video Si les gustó Denle me gusta al video Si no les gustó Denle me gusta al video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós